El reto bíblico número 53 Bueno, es de cuatro hojitas, ¿no? Cuatro hojitas. Hoy nos corresponde leer cuatro hojitas. Y nos vamos con nuestro reto bíblico. Y vamos a empezar con el salmo más largo que hay en la Biblia. Y es el capítulo más largo también que hay. Salmo 119. Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Y a todos tus mandamientos. Te lavaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Bueno, si usted analiza en este salmo 119, empieza con una letra Alef, después Bet, después Gimel, después Dalet. Significa que esto es un acróstico con el abecedario judío. Por eso empieza así. Alef es alfa, que es la primera letra del alfabeto. ¿Sí? Entonces, por eso del alfabeto hebreo, judío. Entonces, por eso están estas letras, porque es un acróstico. Versículo 9. Bueno, el texto a memorizar del día de hoy es el salmo 109, 105, porque habla de la palabra de Dios. Me gusta, bueno, el 9 también, pero me gusta más este. Versículo 5. Dice, Verso 10. Daré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Brastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, desear tus juicios en todo tiempo. Prendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí lo probio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón. Enséñame a Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos. Porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta de mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo propio que he temido. Porque buenos son tus juicios. Y aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador. Que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado. Alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos. Y amé, que amé. Y meditaré en tus estatutos. Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. En la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí. Pero no me he apartado de tu ley. Me acordaré, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado. Mas no me he olvidado de tu ley. Bueno, este verso 62 lo tengo subrayado porque parece bonito. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia Jehová está llena la tierra. Enseñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo Jehová conforme a tu palabra. Enseñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno, eres tú y bienhechor. Enseñame tus estatutos. Contra mí formar o mentir a los soberbios. Mas yo guardaré tu corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán. Porque en tu palabra he esperado. Conozco Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Se abra tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Porque tu ley es mi delicia. Se han avergonzado los soberbios. Porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuelvasen a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación. Mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo. ¿Cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyo. Mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra. Pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Y subsiste, perdón. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame. Porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruirme. Me han aguardado para destruirme. O sea, lo han esperado. Mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella, en... Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y hemos llegado al texto a memorizar del día de hoy, que es el Salmo número 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermoso texto. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Dios, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón inclina a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento, para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, haz entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Miraré, perdón, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que te aman, con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñaré de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de aguas descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios, tus testimonios que has recomendado. Son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la amo a tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Clame con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos, a ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandamientos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los he establecido. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, y vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Más de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y a homino. Tu ley amo. Siete veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay en ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Y llegamos al último párrafo que es Tao o Omega, que es la última letra del alfabeto judío, y ya estamos por finalizar el Salmo número 119, que es el Salmo más largo de la Biblia, y el capítulo más largo. Llega mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llega mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Este tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y si analizaron bien, mis estimados retadores, este Salmo 119 es un acróstico a la palabra de Dios, a la ley, a los estatutos de Dios, porque siempre habla de la palabra, la palabra de Dios, a los mandamientos, y por eso el texto a memorizar, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo número 120. Salmo 120. Plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió, Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará? ¿O qué te aprovechará o lengua engañosa? Agudas aetas de valiente, con brasas de enebro. Hay de mí que moro en Mesec, y habito en las tiendas de Sedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, más ellos, así que hablo, me hacen guerra. Salmo 121 es un salmo muy conocido también. Jehová es tu guardador. Este Salmo 121 es un salmo muy famoso. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 122. Oración por la paz de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Bueno, este verso no es un texto, es una canción antiquísima. No sé si algunos la han escuchado, si la recuerdan. Bueno, los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, nos acordamos de esas canciones viejitas. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, 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 a la casa de Jehová iremos. Oiga, bonita, bonito. Y de este texto es ese cortico. Verso 3. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Jehová. Conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmo 123. Plegaria pidiendo misericordia. A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos, y aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hasteado está nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma, hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, y se rompió el lazo, y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y hemos leído ya el Salmo número 124. Salmo número 125. Dios protege a su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, si Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, ¿por qué no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos? No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Pase a sobre Israel. Capítulo 126. Bueno, este capítulo 126 lo leemos que hay siempre en los cultos misioneros, porque habla de precisamente llevar el mensaje. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. Irán dando y llorando el que lleva a la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 127. La prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre. Bueno, este lo tengo subrayado. El Salmo 125.1 también, 122.1, 126.6, también lo tengo subrayado. Y me parece bonito este 127.3. Aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre. Como sabe esta semana el valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventura del hombre que llenó su aljado de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Bueno, aquí voy a hacer un comentario. Hay hermanos que no planifican, y entonces toman este texto para decir que el que tiene muchos, mejor dicho, es bienaventurado, es feliz el que llenó la aljada de ellos. Pero resulta que estamos viviendo ahora un tiempo diferente, hermanos. En ese tiempo en que David escribe, era feliz, y era bienaventurado, y era dichoso el que más hijos tuviera, para ellos mejor. Pero ahora no es así, hermano. Ahorita estamos viviendo en un tiempo muy difícil, donde la situación económica está muy dura, donde tenemos que tener mucho cuidado, hermano querido, de estarnos llenando de mucho hijo, porque la situación es delicada, hermano. Entonces es mejor planificar. Y ya en el Nuevo Testamento, como les explicaba en San Juan, capítulo 1, verso 4 o 6, algo así, dice, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón. Es decir, que ya en el Nuevo Testamento ya hay voluntad para tener los hijos. Ya usted planifica cuántos va a tener. Bueno, llegamos al Salmo 128. Salmo 128. Salmo 128. La bienaventuranza del que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Este Salmo 128 es muy leído en los cultos para familia, porque encierra toda la familia. Verso 4. Aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Es decir, a tus nietos. Pasea sobre Israel. Salmo 129. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sion. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Y este verso 3 lo tengo subrayado porque es un texto mesiánico. Y dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Están hablando de lo que pasó con Jesús. Lo que azotaron a Jesús y le hicieron largos surcos en su espalda. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen nación. Serán como la hierba de los tejados. Que se seca antes que crezca. De la cual no llega el cegador su mano. Ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaron bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Salmo 130. Esperanza en que Jehová dará redención. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Espere yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los sentinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Espere, no, espere Israel a Jehová. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 131. Confiando en Dios como un niño. Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y hallado mi alma. Y ha callado mi alma. Como un niño destetado es su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Jehová. Perdón. Espera, oh Israel en Jehová. Desde ahora y para siempre. Y bueno, hemos llegado al último capítulo de nuestro reto de hoy. Número 53. Salmo 132. Plegaria por bendición sobre el santuario. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová. Y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa. Ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos. Ni a mis párpados adormecimiento. Hasta que haya lugar para Jehová. Morada para el fuerte de Jacob. Y aquí en Efrata los oímos. Los hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes, se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaré mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres asiaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí daré, haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Y bueno, llegamos al número, al final de nuestro reto número 53. Y oído, oído mis estimados oyentes. En el reto número 54 estaremos acabando todo el libro de Salmos ya, porque leeremos desde el 133 hasta el Salmo número 150. Sí, señores. Y bueno, finalizamos nuestro reto de hoy número 53. Un abrazo grande para todos ustedes. Mil bendiciones. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Que pasen un feliz día, feliz tarde, feliz noche. Depende de la hora que vea el video. Mil bendiciones. No se olvide de dejar su like. No se olvide, si no está suscrito al canal Pentecostales Activos TV, suscríbase. No se olvide compartir el video y compartir el video que le guste. Y bueno, un abrazo grande para todos. Mil bendiciones. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Y recuerden, mi hermano y mi amigo, Cristo viene pronto.